MantaRae, un enorme submarino no tripulado construido en el marco de un programa de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos, DARPA, por sus siglas en inglés, completó este año las pruebas en el mar. El prototipo del dron submarino, inspirado en una mantarraya y desarrollado por la empresa Northrop Grumman Corp, pasó por una serie de ensayos frente a la costa sur de California en febrero y marzo, que demostraron el rendimiento hidrodinámico en el mar. Incluidas las operaciones sumergidas utilizando todos los modos de propulsión y dirección del vehículo, flotabilidad, hélices y superficies de control, expresa un comunicado de DARPA emitido el primero de mayo. El sumergible ha sido diseñado para ser completamente autónomo requiriendo tanto una baja interacción con humanos como poco mantenimiento en el cumplimiento de sus misiones. Además, puede transportar grandes cargas útiles por largas distancias e incluso pasar lapsos en hibernación, anclado al fondo marino para conservar energía. Si bien los encargados del proyecto evitaron dar a conocer sus medidas específicas, anunciaron que está formado por módulos. Así, antes de las pruebas, el dron fue desmontado en la costa este y enviado al sur de California, donde un pequeño equipo pudo volver a ensamblar el vehículo en un muelle de concreto estándar de la Armada, usando solo equipo de soporte común y una sola grúa, describe Brian Theobald, ingeniero jefe de Northrop, entrevistado por Defense News. El mes pasado, la compañía aeroespacial estadounidense exhibió el prototipo de la nave durante la conferencia naval Sears Space en Maryland. La imagen que compartió permitía ver poco más que el morro redondeado y el cuerpo parecido al de un planeador. En esa oportunidad, la empresa afirmó que Mantra retenía por objeto una amplia gama de misiones, aunque sin precisarlas. Al respecto, el portal de Draft sugiere que el nuevo vehículo podría llevar a cabo misiones como la cartografía submarina, la detección de minas y la vigilancia pasiva, así como también transportar muchos tipos de cargas útiles, incluido el armamento directo.